nos gusta con paz este tip te va a gustar un montón te va a sacar de apuro porque quedan la verdad que quedan ricos e igualitos el truquito que yo hago solo para los pasteles aquí en mi casa es que aquí tengo ya la masa ready miren ya está por aquí la masa entonces lo que yo hago es que la carne tiene básicamente todo lo que lleva el pastel y lo que hago es que agrego la carne dentro de la masa yo sé que este vídeo va a tener muchas críticas y van a decir que no se hacen así y todo eso pero verdad ya yo les comenté que solamente para los que yo preparo para nuestro consumo es una forma verdad mucho más rápida de preparar y también rinden bastante además que la diferencia ni se nota y en cada bocado tú vas a tener pedacitos de carne de papas y de todo verdad lo que a ti te gusta que tenga el pastel así que esto es una forma que quiero compartirte estoy segura que muchas personas lo van a practicar y le va a encantar un montón este tipo lo que ves por aquí oscurito son pasas porque a nosotros nos gusta con pasas yo mezclo todo muy bien y esto es un palo la verdad es que lo hago súper rapidito y como te comenté ya todas las partes del pastel van a tener carne van a tener papita van a tener de todo así me aseguro verdad que no me sobremezcla que rinda y quedan divino quedan súper rico siempre mis tips son para facilitarte la vida en tu casa miren las manos de manchas no está grasoso nada vamos a colocarlo por aquí una vez estés te voy a mostrar cómo quedaron lo perfecto que quedan para que así utilice este tip cuando hagas pasteles para ti y tu familia vamos a abrir el pastel rapidito y vamos a verificar observa por aquí que es rico este que es un poco gordito miren qué rico es que tiene de todo por ahí mira aquí tiene carne y mira qué suavecito mira qué rico me quedan esos pasteles y son sólo guineos no tienen viandas mixtas buen provecho mira cómo está la carne por ahí mira papitas carne mira 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 ves por eso es que para nuestro consumo aquí en la casa yo los hago así quedan riquísimos mmm que rico belleza tropical entonces esto es todo por hoy espero que disfrutes de este tip que lo puedas hacer en tu casa la realidad es que queda el pastel la realidad es que queda el pastel igual mira queda riquísimo de verdad mucho más sencillo te ahorra tiempo y también te asegura de que ni te sobre carne ni te sobre masa ok miren mis manos así que buen provecho sabes que los quiero mucho que todo esto lo hago con mucho cariño no para crítica sino para facilitarte la vida te envío un beso grande un abrazo bien apretado Dios me los cuide que disfruten el resto de la tarde hoy es viernes pero este vídeo sube sábado con el favor de Dios así que disfrutes tu receta que hagas tus pasteles facilito y nada nos vemos Dios mediante bye bye olvídate de mi mano que está